Sí, ese es el resumen. El equipo lo ha querido y no ha podido. Sería un resumen en líneas generales. El equipo ha intentado llegar a área contraria y creo que lo ha hecho sin acierto. Como venía siendo costumbre en los últimos partidos, llegamos muchas veces pero no materializamos nada y estamos sufriendo en ese aspecto. Y luego últimamente estamos penalizando con goles, pues bueno, esta vez ha sido un penalti con un salto limpio en el que ganaba el balón. Si hay contacto o no, pues yo ya no lo voy a juzgar porque si el árbitro dice que sí, es que habrá sido así. Pero que no había intención ninguna, eso también te lo digo. Por lo tanto, ya nos pone el partido en contra. Luego el equipo se ha repuesto, ha seguido intentándolo en la segunda parte hasta que ha llegado el gol. Hemos tenido un balón al palo antes del gol también. Hemos tenido varias llegadas peligrosas. Nosotros no estamos teniendo ningún tipo de peligro en la nuestra portería. Y bueno, ese es el resumen. Luego ellos han aprovechado una contra, una acción aislada en la que de una falta a favor, pues hemos acabado sufriendo el segundo gol. Y el análisis ahora mismo, en este momento, es ese. Tenemos que ver que podemos mejorar, como siempre, evidentemente. Estamos dolidos porque en casa queríamos dar una victoria a la afición, pero no ha podido ser. Sí, ya te digo, se juntan circunstancias que hacen las cosas que no vayan como uno quiere. Pero bueno, el equipo es maduro, el equipo tenemos que aprender de lo que no estamos haciendo bien y para intentar, sobre todo, de cara a portería, ser más agresivos y generar muchas más ocasiones de gol para poder aprovecharlas. Pues tenerlos a todos enchufados. Al final están todos trabajando muy bien, todos se lo merecen. Estoy siendo injusto con mucha gente porque no están pudiendo tener minutos. Y bueno, al final uno intenta tener a todos enchufados. Sí, pues lo veremos durante la semana porque tenemos un montón de bajas, con lesiones, con tarjetas, con muchas situaciones que vamos a tener que gestionar. Vamos a intentar llegar lo mejor posible, pero siempre con la idea de competir. Siempre con la idea de competir, porque luego va a venir el playoff, va a venir un partido, va a venir una eliminatoria exigente y sabemos que tenemos que estar preparados para ello. Por lo tanto, el último partido lo vamos a entablar como si fuera de un partido de playoff.